Las políticas educativas del Gobierno Municipal de San Gil van en crecimiento en diversas áreas. Trátese de aspectos locativos y de dotaciones especiales. Así lo dijo el titular de Educación Municipal, quien indicó que ahora está en proceso la adquisición de computadores del Programa Nacional del Gobierno Computadores para Educar. El alcalde de estos días va a firmar un convenio donde se va a lograr atraer 850 computadores para dotar los diferentes establecimientos educativos, ya sea primaria y secundaria, ¿para qué? Para entrar en la vida digital. ¿Por qué? Porque nosotros, así como las comunicaciones a veces son mal utilizadas, esas comunicaciones también debemos utilizarlas para las cosas buenas, para fortalecer la educación. Entre los centros educativos que hasta la fecha han recibido equipo de cómputo figuran Versalles, Montecito Salto, Ojo de Agua, Santa Bárbara, entre otros. En la parte rural de las 30 llegamos a 17 establecimientos educativos. La idea es que de los 850 lleguemos a los otros 13, de los 30 que son, a otros 13 para poder dotar bien el establecimiento educativo. Rodríguez Ramírez empatizó en que se hace indispensable no solo entregar los equipos de cómputo, sino brindar las medidas de seguridad, es decir, hacer efectiva una real dotación mobiliaria y red eléctrica de internet. El hecho de no llegar y llevarle los cómputos y dejárselos allá, sino nosotros poder hacer un alistamiento, que lo estamos haciendo en compañía con computadores para educar, porque muchas veces se han cometido los errores que llegan e instalan, pero la red eléctrica no está en buenas condiciones, que no tiene, o llegan e instalan y no hay seguridad y se lo están robando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo un alistamiento donde es, haciendo buenas instalaciones eléctricas, una buena seguridad, donde incluso incluye, en algunos sitios se van a colocar hasta alarmas y se van a colocar cámaras también, para lograr mejorar la calidad de ese control que hemos tenido de los equipos, sobre todo en la parte rural, porque ha sucedido muchísimo que se llevan los equipos y a los 15 o 20 días los amigos de la agenda se los están llevando.